¿Estás listo? ¿Ya no quieres seguir caminando a este patojo? Braly, vamos, vamos, empiecen a caminar porque si no, no voy a caminar Deja Landito, venite Venite Landito Vamos, venite Landito Vamos Braly Bye Ahí tú sabes Bye Dios mío, vamos Correle Ya terminó el Por el ajo ahí ¿Pero este vale? Sí Pues aquí venimos a dar una caminadita en el vecindario Con los chachachá, mamá, mamá, cos 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 Con los nietos Ahí viene Braly Ahí viene Braly Él se queda siempre pajareando Pajareando Acuérdate bus Fíjale Ahí viene carro Niño 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 Ahí viene Ahí viene otro carro Ahí viene otro carro Píquenle Píquenle, píquenle Píquenle, píquenle Píquenle, niños Píquenle, niños DOOOO Ya tenemos Ya te cansaste, Braly intentions Before Ya te cansaste, bíquenle Ya te cansaste, yo también,앙á Niños Haciendo ejercicio, haciendo ejercicio Caminando, caminando Una tarde fresquecita Hoy día es sábado ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? Hoy estamos 17 de abril Hoy es día sábado 17 de abril Esperen que se va a despegar Hoy es día sábado 17 de abril ¿Verdad en aquí? No, verdad Del 2021 No No, no Vamos a librarles Vamos a librarles Ya está la calle principal La food city Vamos a ir al otro lado ¿Quieren el gato? Miren el gato Otro gato Mira el cochinero que deja la gente Y se acerquen a eso Me iba a atardecer Y aquí vamos a la casita Gracias a Dios ¿Te cansaste? ¿Te cansaste, brad? Sí ¿Sí? ¿Y luego? Quítate Déjalo Pues bueno Gracias por ver nuestro video Háganle like Suscríbanse Compartan Y activen la campanita Para que les llegue la notificación Are you ready?